No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. Y a esta hora de la mañana nos acompaña también Iván León, él es el líder ambiental y nos tiene que contar algo bien bacano. Se trata del reto Guardianes de Gaia. Iván, buenos días, bienvenido a la U107, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los oyentes de la U107, muy agradecido por este espacio. Sí, señor, estamos organizando un evento ambiental que nace en el 2019 de forma espontánea. Sencillamente por la preocupación que tenemos, o que aún tenemos algunos jóvenes de la ciudad de Bucaramanga, por ciertos sectores que están presentando contaminación. La contaminación que generamos los seres humanos es un llamado a todas las personas que se preocupan por el medio ambiente y vamos a estar el día domingo desde las 7 de la mañana en la calle 53 con carrera 17 de esquina Barrio San Miguel. Ahí tenemos los alrededores, ese terreno pertenece a la CDMB que también nos va a apoyar. Este evento se creció, se creció porque empezó como un acto sencillo, espontáneo, de buena voluntad y pues se han sumado instituciones y pues en este momento le hacemos la invitación a todos los oyentes de la U de esta emisora para que nos apoyen. Tenemos que decirles que por favor lleven ropa adecuada, camisa manga larga, jean, puesto que es una zona boscosa de la ciudad de Bucaramanga y lo único que le aseguramos es que la van a pasar muy bien porque ayudar al medio ambiente nos hace sentir muy bien cuando tú intervienes un espacio y... Cuando aportamos un granito de arena al cuidado del medio ambiente, Iván. Iván, pero contemos de qué se trata este reto Guardianes de Gaia, qué van a ir a hacer ahí por ese sector de San Miguel, qué va a pasar con las personas que se quieran sumar a este reto. Mira, esto es muy práctico. Realmente una persona puede tomar un costal, ponerse los guantes y con buena voluntad ayudar, recoger... Muchos dirán, ¿por qué vamos a recoger el mugre de otros? Bueno, resulta que es un tema profundo, hasta espiritual. ¿Por qué? Porque están invitados personas de todos los creos, de todas las políticas, de todas las ideologías, puesto que el medio ambiente es un tema común. Todos vivimos en este planeta. Entonces, la invitación está abierta y hoy es en ese lugar de la ciudad, en el barrio San Miguel, pero pronto puede ser en su barrio, puede ser en otra parte de Bucaramanga. La idea es que esto se vuelva una moda, porque lo hemos visto en diferentes países. Incluso hay un evento donde la gente sale a trotar y recoge los residuos. Hace plugin, recoge los residuos que van por ahí, por el recorrido de las zonas y senderos verdes. Qué chévere esta iniciativa, Iván. Esto va a ser ahí por el barrio San Miguel, en la Quebrada del Oro. Van a estar ustedes reuniéndose con todas las personas que quieran donar sus manos y esta iniciativa de limpieza en este sector de la ciudad. No importa que sea basura de otros, es importante que también hagamos conciencia y podamos aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Bucaramanga tiene muchos lugares verdes muy bonitos. No solo es la ciudad de los parques, también es la ciudad verde. Y qué chévere que haya esta iniciativa y más personas se puedan sumar a esta segunda versión. Qué pena te interrumpo. Aquí tengo a Diego Sáenz, que es mi amigo, mi co-equipero de Historia de Bucaramanga. Él te lo va a pasar para que lo escuchen. Él tiene la reseña en la parte histórica, porque todo, todo se une. La parte histórica, la parte ambiental, el ámbito deportivo. Entonces, en este momento lo dejo con Diego Sáenz. Un segundito. Pues saludemos a Diego. Diego, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bienvenido a la U107. Muchas gracias. Pues sigamos hablando de este reto, Guardianes de Gaia, de la parte histórica de este sector de la ciudad también. Bueno, pues Bucaramanga es una ciudad que afortunadamente hemos tenido mucha agua toda la vida. Bucaramanga está dentro de más de 40 quebradas que hoy en día, pues prácticamente todas están canalizadas. Cuestiones de cuando vino ya el crecimiento y el desarrollo urbano, pues se sacrificaron, se canalizaron. Pero Bucaramanga sigue teniendo mucha, mucha agua. Pero también, pues en las partes donde hay escarpa, en la parte occidental, pues está siendo desaprovechada porque esa escarpa, uno puede hacer proyectos incluso interesantes que hasta se presentaron por el Instituto Municipal de Cultura, hay uno que se llama lo que cuenta un estoraque. Uno ya puede hacer avistamiento de aves, uno puede hacer allá una cantidad de cosas. Pero hoy en día esos sitios son basureros, son para consumir sustancias y otra cosa, ¿no? Entonces es parte de lo que queremos recuperar. Es un proyecto de mucha paciencia y difícil, pero lo importante es que las personas se vinculan, les interesa y quieren ver cómo podemos salvar toda esa parte porque es que es vital para nosotros, ¿sí? Claro que sí. Pues Diego, la invitación a todos los bubangueses, a toda la gente del área metropolitana que se quiera sumar a este reto guardiánes de Gaia, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, pues que estén ahí presentes con ustedes también, aportando un granito de arena al cuidado del medio ambiente. Bueno, sí, ¿no? Entonces en las redes sociales buscan guardianes retos de Gaia y ahí están. Escribir, ahí pueden por los mensajes y... Retos guardianes de Gaia. Sí, retos guardianes de Gaia y entonces nos escriben y ahí los estamos nosotros contestando para que se vinculen. Claro que sí. O también por la página Historia Ucaramanga, ahí también compartimos todo. Historia Ucaramanga, Retos guardianes de Gaia en redes sociales. Este próximo domingo 19 de mayo, ustedes invitados e invitadas a que se suben a esta limpieza. Por el lado de la Quebrada del Oro, ahí en San Miguel. Por el lado de la Quebrada del Oro esta vez y ya después miraremos porque hay muchos sitios donde ir. Claro que sí. Diego y Juan, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la U107. Y bueno, estamos pendientes de este domingo lo que va a pasar ahí en este reto guardianes de Gaia. Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa. Gracias. 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 Gracias.